¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, Marta Peñate coincidió en el mismo año que ganó Alejandro Nieto en Superviviente hace pocos años y empezaron muy mal. La relación no fue buena, pero al final yo creo que dos personas que pueden hablar y cuando salen fuera y lo arreglan, pues al final se pueden llegar a un acercamiento, ¿no? De hecho ya lo dijeron al principio de esta reality, ¿no? Que sabía que no iban a tener ningún problema, pero bueno, yo tenía mi reticencia. Y bueno, no vais a tener ningún problema, creéis, ¿no? Luego la convivencia es dura, los dos tienen bastante carácter. Es verdad que Alejandro Nieto, pues bueno, es un poco más coherente a la hora de llegar a acuerdos y lo habla y lo arregla. Y Marta Peñate es muy pasional y te hace la cruz, ¿no? Y le cuesta un poco más, ¿no? Es verdad que también tiene buen corazón al final, pero que le cuesta un poco más. Bueno, en este sentido, claro, ahora Alejandro Nieto ha visto un vídeo en el cual está hablando, está criticando a Marta Peñate con Sofía. Además, con Sofía, porque mira, si fuera con otro, luego te he tirado de la oreja. Pero es que con Sofía, eso es lo que más le ha molestado. Vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Ya sabéis que por tema de derecho de autor no puedo poner la pantalla completa, pero lo justo para que escuchemos y veamos un poquito. A ver, es que es muy fácil hablar desde fuera de las nominaciones de la otra persona, ¿no? Es como, ¿cómo me pones a mí delante de X y de Y? Es que cada uno tiene sus ideas. Uno me dirá nominada y tal, digo, es una pena, ¿sabes lo que te digo? Pero como me nominaste, digo, coño, pues mira, joder, pues ahora pienso esto y lo voy a decir, ¿sabes? Lo que pensaba. El tema de los focos, el tema de tal, si no, no lo hubiera dicho. Marta seguiría nominándote. Tiene una fijación obsesa. A ver, yo no digo que no lleve razón Alejandro Nieto al final, ¿no? Se está quejando abiertamente de algunos feos que le ha hecho su amiga y que no lo entiende. Pero yo creo que hubiera sido mejor, pregunto, ¿eh? No sé, que Alejandro Nieto, que esto le puede pasar factura. Porque al final esto es como una traición. Estás hablando con Sofía en concreto, no te estás desahogando con Bosco ni con... No, no, encima con Sofía. Sobre Marta Peñate. No era más fácil, si la consideras una amiga, hablar con ella. Hacia a mí. Y no solo ella, sino toda la secta de la Chupipandi. Hemos hablado y todo el rato Marta saltaba. No sé si te viene bien eso. Incluso en toda su cara le dice Chupipandi, a la cual pertenece Alejandro Nieto, y el tío se queda callado. Es verdad que a veces se meten cuando estoy hablando y yo tengo personalidad bastante como para hablar solo, para no hablar o para hacer lo que me salgo con. La Chupipandi la veo muy asegurada y a ti te veo a veces fuera de la Chupipandi. Es que es eso, a mí me metiste en la banda, pero yo nunca he querido banda. Si en algún momento mi forma no fuera la correcta, te pido disculpas. También te pido disculpas por el tema de los peces pequeños, pero como me calenté ya, me estaba calentando. Que ahora tú no comas pescado. No, no me parece bien porque fue una cosa mía que yo te dije yo. Que gracias, que tengo en cuenta tus palabras y ya está. Pero sabes que soy bastante radical con mis decisiones. Uff, no, radical no, por favor. Bueno, es que ya para colmo, después de haber hablado con ella, prácticamente han hecho como un grupito, ¿no? Como que Sofía, que estaba prácticamente sola, ahí con un Logan intermedio y con un Bosco que se acaba de ir. Imaginaros el percal, ¿no? Ahora se une a Alejandro Nieto. Me ha hecho el cerebro un... se me ha electrocutado y lo ha marcado antes y después la noche de ayer, pero valoro tus palabras. No te sientas sola y come. Vamos a ver, cuando yo estaba... Marta, pues explícalo, porque estoy en shock. Cuando yo estaba hablando con Sofía sobre el tema de que comiera, tú me diste, basta, 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 o algo así, ¿no? Y me callaste y después viniste y me diste, Ale, perdóname, que era por eso. No, no, te dije, Ale, por favor, perdóname, yo no quería comerme una discusión. La verdad tenía que haberme ido yo, pero dices, no, es que muchas veces... Eso, eso. ¿Sabes qué? Es verdad, mentira, Ale, te dije que... Como tú, de verdad. ¿Fue eso, hija? Voy a tenerte. Es más, ella ha venido a mí y me ha dicho, oye, Ale, perdóname, no me quería meter en tu conversación y tal, si es así, te pido... Marta, no le he dejado a dar, pobre. Marta, te acabo de escuchar, Marta, te acabo de escuchar al venir de vídeo que estabas en shock. Sí. ¿Por qué? No, no se lo esperaba. Porque, bueno, que diga que yo no pertenezco a ningún bando, que yo no tal. Yo, yo, yo. Sí, 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 tú, 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 tú. Que yo no he querido pertenecer a ningún grupo. Pero puedes dejarle pertenecer a todos. Es una traición, realmente está posicionado a mí que me deje de historia. Es que quieres ser políticamente correcto ahora, no, no, yo no pertenezco a ningún bando. Hombre, perdona que te diga. Sí. No es eso. Que yo no quiero pertenecer a ningún grupo. Que yo me llevo bien con todo el mundo. A ver, que no se ha hecho una legislativa con un documento firmado. Yo pertenezco a tu grupo. No, pero a ver, somos conscientes de que hay dos grupos bastante diferenciados y que él pertenece a uno de ellos. Me dejas terminar de hablar, me dejas terminar de hablar, Alejandro. He dicho que tú digas eso cuando tú sabes las cosas que me comentas tú detrás de cámara y voy a tener respeto porque eres mi amigo. Punto y pelota. Voy a tener mucho respeto, ¿vale? Y creo que los demás no saben porque eres mi amigo y voy a tener respeto. Vamos a ver, vamos a ver. Pero me ha parecido un documento. Algo bien queda completamente. No bien queda, no. Vale, sí bien queda, que seguramente hay que más gente, ¿de acuerdo? Se ha bajado ella y no entiendo por qué. No sé si es que la ha visto como favorita o qué, pero bueno, esta semana lo vamos a ver. Esta semana ya es la primera vez que está nominada ella y vamos a ver si, bueno, el pulsómetro, ¿no? Que se le llama, vamos a ver si la gente la salva, no la salva, la salva la primera o sale expulsada. Vamos a ver, Logan habla con Lola o habla contigo. Ahí es donde vamos a ver una hipotética final, si se salva. Ya la final está definida. Jorge, Pérez y Sofía, Sofía. Marta, Marta, lo siento, Marta, pero lo siento. Alejandro, voy a tener respeto. Marta. Pero si es que no le he dicho nada malo de ti, únicamente le he dicho que cuando... Se está mordiendo la lengua para comer Marta, ¿eh? Estaba discutiendo, le estaba comentando que comiera, te metiste y lo único que le dije, digo, no, yo a veces... Lo dijiste como un poco en general, pero que da igual. Marta, es que ahora es mucho peor porque, claro, aquí has sembrado la duda y has dado a entender cosas que a nosotros se nos está disparando la imaginación. Marta. ¿El qué? Hombre, dices, voy a tener respeto, no voy a contar lo que me dicen fuera de cámaras y nosotros las orejas se nos han puesto... Claro, ahora podemos especular, es que si no dice exactamente lo que han hablado fuera de cámara, podemos decir, bueno, pues a lo mejor, claro, podemos especular mil cosas. Como un galgo. No, 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 las conversaciones que tenemos, las conversaciones que tenemos y yo voy a tener respeto, ya está, lo siento, no lo voy a hacer. Tiras la piedra, escondes la mano contra mío. No te metas que no es contigo, concha. Como, como mete caquita a Sofía, ¿eh? Y que vaya a ser la ganadora casi, casi seguro, ¿eh? Increíble. ¡Qué pesada eres! Escucha, aquí es su amigo, ¿eh? Cuando tú me has metido 20 puñaladas, chica. Y es su colega, ¿vale? Es su colega, que no es... Él sabe perfectamente. ¿Qué he dicho malo de ti que te haya afectado tanto? ¡Dale mía! Dime qué te ha afectado de ahí. Bueno, yo creo que, por favor, Sofía, que estamos hablando él y yo todo el rato, parece de verdad un chihuahua ahí. ¡Guau, guau, 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 guau! Por favor, por favor. Por un rock baile, lo que quieras. Escúchame. Lola, Lola la está calmando, que me gusta fijarme en todo, ¿eh? El resto impasible, lo que han preocupado, Bosco y Jorge Pérez preocupados, evidentemente, por lo suyo. Y Lola calmando a Marta. Esa conversación que he tenido con Sofía, que lo que le digo es que le pido disculpas por mi forma aquí. A mí, a mí eso no me importa, me refiero. Eso nos afecta de un poco al grupo, ¿no? Pues que le pidas disculpas, que tú quieras... Pero si es para hablar mal de una amiga de tu grupo y amiga de fuera de verdad, hombre, yo entiendo. Y amiga de tu chica, yo entiendo que es un poco traición. Y creo que aquí ha perdido punto Alejandro Nieto. Y por decirle y despreciar lo de los pececitos, que ella me comenta lo de Marta y estaba hablando de, justamente antes, que hubo una discusión, donde tú, estaba hablando yo, diciendo que ya come. Dejate tontería, que lo único que los peces te lo he dicho yo, come. Y tú dices, basta, basta, cállate, tal. Y te dijo, oye, de alchaba que... Perdona, Alejandro, pero a mí me ha llamado mucho la atención... Me ha llamado mucho la atención una mirada que le ha echado Marta a Lola. Lola, Marta te ha echado una mirada. Pero en qué... O sea, que habla mal de ti o de nadie, Marta. No lo he visto de Jorge y lo juro por mi madre. No, no, como cuando... Pero Jorge, pero tú que eres un tío... La mirada, perdona, Alejandro. Ni sé que te iba a meter un compromiso. La mirada de... ¿Qué piensa de lo que yo he dicho? Alejandro, perdona. ¿Se está enterando Alejandro o cómo? Cuando Marta dice, no voy a comentar las conversaciones que tenemos... Vale, Jorge, había estado sesionado y lo entiendo, ¿no? Con que las conversaciones de fuera se rebelen. Y ahora le está echando el marrón a Marta, como que Marta también sabe esas conversaciones. ...fueira de cámara, te ha mirado a ti Marta como buscando complicidad. No me equivoco, ¿verdad, Marta? No, 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 no. Te juro por mi madre que no te metas en esto, no te metas. No, 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 para nada. No puedo mirar para allá. Porque no quiero mirar para allá, porque me he cableado. Porque yo no me tomé eso como en esa discusión en tal... Me tomé esto, Alejandro, como una discusión en general. Y cuando digo de conversaciones fuera de cámara, es porque no estoy diciendo ni alegando que él esté metiendo mierda o lo que sea. Estoy alegando. Me acabaste de decir eso, hijo. Estoy alegando. Hombre, se da a entender que ha comentado algo turbio, que ha comentado algo de alguien que no quieres rebelar, ¿no? Es como, uff, las cosas que tú me has contado. Claro, estás dejando caer que hay cosas feas. Sofía va a aprovechar. Yo no sé cómo Marta ha sido amiga de Sofía, la verdad. Es que hace cosas de niña chica y Marta se empieza a cabrear. Todo tienes que meterte, nadie te llama. Alejandro, me lo tomé. De tu relación conmigo, ¿qué es lo que te ha afectado de esa conversación? Escuchadme. Pues, vamos a ver, Alejandro, me lo he tomado, como que lo ha dicho un poco en general. Sí, sí, tienes razón. O sea, cuando tú... No, 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 porque fue justamente... La primera, la primera, porque ahora lo puedes decir, que es la conversación que tuvimos yo y tú y yo detrás de cámara. La primera que te dijo, Jolines, vete a hablar con Sofía, explica lo que Sofía... Fui yo. ¿Entonces? Y eso es a lo que me refiero yo con las conversaciones que tenemos detrás de cámara. Que aquí me decís yo, como que soy la mala, cuando soy yo la que voy a él y le digo, Alejandro, vete y explica a Sofía las cosas. Y me dijiste, y perdóname si me he metido en tu conversación... Eso te lo dije delante de cámaras, pero detrás de cámaras te dije, Alejandro, quizás parecía que habías despreciado los besos de Sofía, vete, háblalo con ella, porque la has dejado, parece que la has dejado mal y tampoco creo que fuera así. Y fui yo la que fui a hablar con él, por eso digo. Pero también lo pensaba yo. Se me está dejando mal a mí, cuando yo he sido la primera que le he incitado a hablar a Sofía. Sí, como los comienes, ella preocupada. La verdad que aquí ha quedado como un traicionero Alejandro Nieto, en mi opinión, porque encima que ha sido la que instigó de, oye, arreglalo con Sofía, que aquí te has podido pasar, Alejandro. Y ahora va, se va a hablar con ella, dice que no pertenece al grupo, o sea, básicamente me da la sensación de que se ha bajado los pantalones y que le ha comido el culo a Sofía, ¿no? La verdad que no lo entendió muy bien. Una cosa es que tú quieras llegar a un concordato con ella, en algunas cosas decir, oye, el otro día me pasé con lo de los peces. Hasta ahí de acuerdo. O sea, si has hecho algo mal, lo reconoces. En el resto de cosas, pues hay cosas que nos diferenciamos, que tal que cual, tú a lo tuyo, yo a lo mío, y yo quiero paz y después gloria. Ya está, eso se hubiera entendido. Pero de ahí a ello no pertenezco al grupo, hay que llamarte a Peñate. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Te falta llamarte Kiko Jiménez. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.